¿Qué es la renta local? Barra y contrabarra, calculenle unos 15 mil pesos más o menos. Mesas, sillas y sillones, ahí es donde se les va luego el presupuesto. Lo que siempre les recomiendo para mesas y sillas para abaratar costos es, en todas las ciudades del país hay mueblerías en los centros. Hay unos taburetitos chiquitos que salen baratísimos que permiten tener más sillas, en caso de que falte. Hay formas de economizar. Hay sillones muy baratos que se pueden comprar para economizar. Al rato les voy a dar algunos proveedores, pero ahí es donde se fuga más dinero. Decoración, yo recomiendo, digo, eso ya es a gusto propio, pero por lo menos que el pizarrón no lo manden a imprimir, la pizarra de bebidas del menú, pues, no lo manden a imprimir, porque si lo mandan a imprimir no les va a permitir poner la bebida de la casa, poner la bebida del día, poner la bebida del mes, poner las promociones. Yo siempre soy de la idea que pongan una, un pizarrón que lo puedan cambiar, o pongan una barra de bebidas normales y un pizarrón donde vaya la bebida especial, las que evidentemente van a ser más caras, ¿no? Este, o especial del día, panini, especial de la temporada, en vez de panini, en vez de panini, ahora va a ser panini a las finas hierbas, pero siempre cambia, siempre cambiar, siempre cambiar, siempre cambiar, porque le dan una razón más para ir al cliente. Bueno, yo sé que sí tiene razón, porque yo acostumbró, acostumbró algunos días, en algunas ocasiones, no había indicado ocho días, pero sí en algunas ocasiones, de una cafetería, este, ya sabía. Sí. Y me gusta, sí me gusta el café, ¿no? Como lo sirve. Pero yo pido un panini, un panini que dice acompañado de verduras. Y yo cada vez que voy desde la primera vez que me dieron, yo le hice esa observación al muchacho. Al muchacho, y hasta a la dueña, porque que nos, bueno, así, que nos sirven, nos dan el panini, y la guarnición de verduras no son verduras, porque son papas, zanahorias, con cebolla y hierbas de olor. Y así, ¿qué les vamos a hacer? Pues, no son verduras. O sea, si a mí me dicen, bueno, yo le dije, es que estas no son, y un panini, que es carbohidrato, más carbohidratos, es que es una bomba de carbohidratos. Una bomba. Los carbohidratos del café, ¿no? Pues, es una súper bomba para mí, ¿no? Y como dice, ya uno piensa en otras cosas, ¿no? Entonces yo le decía, ¿por qué no, a lo mejor le cambien, que le pongan a lo mejor unos, este, unos brócolis, unos chayotes? Eso es correcto. Pero como dice, sí, no le gusta, pero si tú lo pides, y ya sabes que sí. Ah, lo que puede hacer es, ah, bueno, ahí viene la maña, ahí viene la maña. Quien quiere más sano va a pagarle más. Exactamente. Entonces usted da la opción sana. Ahora, como no va a vender el chayote, ni metido en la boca, ni lo, ni aunque ponga usted la pistola en la cabeza, le va a vender usted el chayote, él sí no lo vende, pero, por nada, eh, a lo mejor usted ofrece unas ciertas, o un menú saludable, o una opción saludable del pan, o que los, es como yo, odio las papas fritas, yo no, mi colesterol me va a subir. Digo, si tuviera yo 20 años, pues me comería yo las papas fritas, pero, es muy importante que las papas fritas, haya opción de que, yo, yo estoy dispuesto, yo soy un consumidor, que te voy a pagar más, por la opción de, de la ensalada. Exactamente. Ofrécela. Sí, exactamente. No es que esté mal tu panini, es que a lo mejor puedes ofrecer, una barra de acompañamiento. el panini con guarnición normal, tanto, panini con guarnición vegetariana, o especial, más 15. Sí. Y usted se lo hubiera pagado tranquila, con tal, con tal de, comer lo que usted quiere. No. Exactamente. Ahora, si no lo pide la gente, causa perdida. Sí, claro, es probar y ver, y también como dice, ver qué tipo de gente va. Hay gente, mire, hay lugares que, usted le da todo chiludo, y piden más chile, y hay lugares donde, donde usted le pone tantito, y la gente dice, ay, qué picoso está. Entonces, todo depende mucho del, del, del mercado, donde usted esté, ¿no? Bueno, equipo de audio y video, yo soy de la idea que eso se meta después, y en el caso, tenga mucho cuidado, por ejemplo, si ponen audio de canciones del radio normal, porque puede llegar el indautor, o puede llegar el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a decirles que por qué están usando eso. la, la recomendación ahí, es que usen una música que se llama, eh, copyright free, que le llaman, copyright free, que son, eh, que es música que no tiene derechos de autor, o música libre de derechos de autor, este, y hay mucha, 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 mucha música que se puede ambientar perfectamente, y que no tiene derechos de autor, si no, se puede llegar a meter el problema, y he visto en municipios muy chiquitos, que meten esas cosas. ¿En internet? Sí, ¿no? Sí, se saca en internet, pueden sacar una página, pero nada más chequen que la página diga, libre de derechos de autor, y ahí está en el internet, y no hay ningún problema, el problema viene cuando, uno pone la radio, y, y viene el indautor, que es raro, pero sí me tocó con un par de clientes, es mejor lo, yo lo recomiendo, eh, una lista de insumos, que todo depende del menú, primero se hace el menú, y luego de ahí, viene la lista de insumos, equipo de cafetería, ya platicamos, máquina de expreso, molino, licuadora industrial, máquina de hielo, si es que se necesita, o fábrica de hielo, que le llamamos también, no la recomiendo, no la recomiendo, vitrina enfriadora, si van a poner, pastelillos, se llama vitrina pastelera, refrigeradores, y otros accesos, otros accesorios, normalmente los que se les olvidan, son estos del barista, que van a ocupar, en el curso de barista 1, que son para preparar el café, son muy importantes, hay de marcas, y hay unos más corrientes que otros, el que compren, pero lo hay que comprar, cristalería, que puede ser muy barata, ahorita platicamos de proveedores, computadora, caja registradora, software de administración, si no se quieren meter en problemas, lo más barato, es una caja registradora normal, de botoncitos, pero, yo recomiendo, que empiecen con un excel, y ya después vayan como avanzando, página web y papelería, esto es lo básico, que yo recomiendo, facturas, que si les van a pedir, sí, todo sea electrónico, las mandan después, hay gente que, terminal de punto de venta, si quieren meter una, luego hay gente, que por 10 pesos, quieren pagar con tarjeta, yo les pondré un mínimo, pongan un mínimo de unos 50 pesos, 60 pesos, para pagar con tarjeta, es un relajo eso, y como se saca eso, es en su banco, piden una terminal, para tarjeta de crédito, que se llama terminal de punto de venta, y ahí es si quieren recibir, tarjetas de débito o crédito, cae directito, a su cuenta bancaria, con tarjeta de crédito,